muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y bueno gente en este vídeo os voy a explicar el motivo por el que están baneando a gente del juego estos días atrás vale ya sabéis que han empezado a banear y muchos de vosotros os habéis asustado y todavía no estáis enterados porque están baneando realmente a la gente y venís a los vídeos que hago de bugs a decirme sin sangre porque sigue subiendo estos vídeos si están baneando a la gente no porque si estuviesen baneando yo su vídeo no lo sufriría así que chicos por jugar algo para el modo creativo no van a banear lo voy a explicar todo perfectamente en este vídeo para que os quede claro a todo el mundo vale pero antes que nada si sois nuevos aquí en mi canal y queréis estar informados sobre este tipo de noticias o novedades sobre fortnite que son súper importantes pues suscribiros y de esta forma ayudaréis muchísimo también a que sigamos creciendo y bueno aquí va la campanita y suscribiros si aún no lo habéis hecho también gente recordaros que os podéis dirigir a la tienda objetos de fortnite y recordad que para comprar cualquier skin de navidad que tenemos por aquí muchísimas aquí podéis utilizar el código sin sangre en apoya a un creador que de esta forma también ayudáis muchísimo mi canal así que gente código sin sangre bueno chicos lo dicho mapa de creativo de lo que subo al canal básicamente cualquier mapa que existe dentro de fortnite que da experiencia ya sean esto que subo de aquí que son los que suelen dar experiencia aquí en el canal bastante pueda ser cualquier mapa del modo creativo que genera experiencia no son baneables vale todos estos mapas de aquí que dan experiencia son mapas que ha creado fortnite o bueno que ha creado forma que están comprobados por fortnite de que está generando buena experiencia y que están generando pues como de dos a tres niveles mínimo a cinco a diez niveles diarios vale así que chicos no os preocupéis porque por jugar a esos mapas no os va a pasar absolutamente nada vale lo dicho está comprobado y es completamente legal todo vale así que no os preocupéis bien el motivo real por el que están baneando a la gente de fortnite es sencillo chicos es muy sencillo están baneando por usar cosas de terceros vale no cosas que están ya dentro del juego de fortnite los mapas de fortnite están hechas dentro del juego de fortnite con herramientas que concede fortnite vale cualquier cosa que hagáis dentro del juego por lo general que os de mucha experiencia son cosas que han hecho fortnite vale que está permitido por fortnite al que sigan ahí meses y meses lo que hacía la gente básicamente a través de una aplicación de terceros un bot de discord vale la aplicación de discord era agregarse a su lista de favoritos un mapa de fortnite que no se encuentra disponible un mapa de modo juego que crea la gente o de juego de tiempo limitado no sólo mapas del colectivo son mapas creados por la gente enteros esos son un mapa de fortnite entero en el que tiene un modo de juego como en su día eran los de oro macizo el sol daba etcétera etcétera vale mapas con este tipo que dan pues una experiencia exagerada vale y bueno básicamente pues fortnite se ha enterrado de esto se ha dado cuenta de que la gente está entrando a mapas que no están disponibles para jugar que están básicamente ahí están ocultos y están jugando estos mapas y he dicho oye no no voy a dejar que la gente entra a este mapa cuando está en este mapa y lo estamos comprobando que esté todo verificado bien y que esté todo correctamente hecho y bueno vamos a permitir esto por lo tanto lo que ha hecho epigen es dar una advertencia a la gente que ha entrado ese mapa baneándolo 12 horas simplemente lo baneado 12 horas tampoco es un baneo permanente así que a la gente que habéis sido baneado menos mal que ha sido solamente 12 horas porque perfectamente os voy a meter un baneo permanente por aprovechado de una aplicación de terceros vale para hacer aprovechamiento para tener un beneficio vosotros dentro de forma y vale que seguir diciendo gente y no hagáis este tipo de cosas de post de discord ya sea a través de estos mapas ya sea un voz de discord que os ayude a conseguir todas las recompensas de los hitos porque es muy raro que de golpe así se cumplen todas las misiones de los hitos también no de golpe todo el golpe así que chicos no hagan ese tipo de cosas a través de post discord ya digo también los temas de los regalos de conseguir regalos antes de tiempo eso nunca han baneado prácticamente eso tampoco pasarlo prácticamente nunca eso lleva haciendo ese año pasado el anterior etcétera etcétera y nunca sucedió nada así que con eso estar tranquilos que eso con eso no va a pasar nada que obviamente puede ser baneable pero no lo ha sido nunca vale y nada más chicos simplemente informaros sobre eso que cualquier bugs real de Fortnite que viene a través de una aplicación de terceros es baneable los bugs que se hacen dentro de un mapa del modo creativo que eso realmente no se llama bug que simplemente es un mapa del modo creativo que genera experiencia completamente legal y nada más chicos espero que os haya aclarado todas las dudas si es así pues deja por ahí un like suscribiros al canal y bueno mi gente hasta el siguiente vídeo chao y ojo que se me olvida deciros una cosa chicos feliz navidad a todo y que tengáis una bonita noche con vuestra familia ahora sí que sí chao chao